Amigos, bienvenidos a un video más aquí con su amigo Adrián Bueno amigos, me da gusto saludarlos a todos ustedes nuevamente Y pues hoy lo que les voy a preparar es un caldo arrecho Este caldo es de mi estado de guerrero Bueno, yo aquí tengo unas mojarras que saqué del río Es lo que voy a ocupar, unas mojarras Le voy a poner mejas, callo de hacha, camarón Epazote Y chiles Son los condimentos que van a llevar ahorita Bueno, lo primero que voy a hacer es moler los chiles Yo aquí ya los tengo Estos son los chiles que voy a moler Y pues ahí los invito a mi canal a que se suscriban, a que me regalen un comentario, un like Yo les voy a seguir haciendo más videos para que ustedes los vean, lo que yo sé cocinar Y ahí, si gustan apoyarme con un like, un comentario Bueno amigos, los vamos a moler los chiles Pero les vamos a quitar el palito este Son 15 chiles Entonces, de estos Que vamos a poner Nada más que los vamos a ir robando Van a ver cómo va a quedar de bien bueno el caldo Para que ustedes también lo puedan hacer ahí en su casa Lo disfruten ahí, con los viajes Y le voy a poner dos chiles de árbol, nada más Y un cuarto de cebolla es lo que le voy a poner Ya que el pulpo ya lo puse a hervir El pulpo porque ese es más duro Bueno voy a acabar de lavar todos los chiles Y ahorita les enseño cómo los voy a moler Bueno amigos, ya vamos a empezar a moler el chile Este, le vamos a echar dos jitomates Un cuarto de cebolla Es lo que le voy a echar Cuatro dientitos de ajo Ahí está, le vamos a echar dos jitomates Y le vamos a echar, este Sal Una cucharadita Una cucharadita de comino Ahí está Van a ver cómo va a salir bien bueno el caldo Ahí está, ya le echan las cucharaditas ahí Para empezar a moler Ya vamos a echar poquita agua ¿Qué está con eso? Bueno ya lo voy a empezar a moler Bueno amigos, ya aquí ya se moló el chile Bien Yo ahorita lo que voy a hacer es echárselo Para que se fría un poco Para que agarre un buen sabor, o sea Para que agarre un buen sabor, o sea Ahorita que Que se voy a freír Bueno Bueno ya ahorita Ya se quedó molido Ya se quedó ahorita molido Le vamos a echar este Unas ramas de epazote Miren este epazote le da buen sabor Bueno ya este Que ya está aquí ¿Vale? Ahorita que le va a echar el calor Ahora le vamos a dejar que hierva un poquito más Porque los mariscos no se los puedo echar ahorita Porque si no se van a despedazar Por eso quiero que hierva un poquito más Ahorita que ya le empiezo a echar los mariscos Les voy a enseñar como va quedando Pues bueno amigos ya que Ya el caldo ya está hirviendo Miren Ahí ya le eché los polpitos Ahora le voy a echar Miren que mojarrones Estos son los que saco en el río Ahí está la primera Ya también le voy a echar los camarones Ya que pues como lo vamos a repetir El caldo va a quedar buenísimo Y pues así lo cocinan Allá en Guerrero Donde yo soy ¿Están todos los camarones? Te voy a echar las almejas también Y los callos de hacha Ya que los callos de hacha también son bien sabrosos Aquí están los callos de hacha Aquí están los callos de hacha Les he hecho una limpiadita aquí de las almejas Les he hecho una limpiadita aquí de las almejas Ya que al caldo le puedes echar lo que tú quieras Pero yo nada más esto lo voy a poner Y así queda bien delicioso Y así queda bien delicioso Mientras el caldo Bueno ya nomás lo vamos a dejar por unos cinco minutos Ahí que se acabe de cocer Para que esté Ya quede bien listo Pues bueno mis amigos Ya aquí ya Acabé de cocer el caldo Miren Ahí quedó la monjarrita Aquí están los camarones Las almejas Las almejas Ahí está Bueno yo lo voy a preparar Le voy a echar cebolla Le voy a echar tantito limón Y ya que aquí tengo unos chilitos Este En aceite Miren Con esto voy a acompañar el caldo Y pues Nuevamente Doy las gracias a todos Los que ven mis videos A todos los que se han suscrito a mi canal Muchas gracias amigos Y pues estas recetas Como les digo Son de De mi estado de guerrero Y ya viene lo bueno Ahorita voy a probar Que delicia amigos Es una delicia de caldo Porque tiene de todos los sabores Tiene almeja Cayo de hacha Pulpo De todo trae Y con la monjarrita Hombre Un sabor buenísimo Buenísimo Y aquí está el chilito Este que Es la pura vitamina Amigos Todo esto Miren las almejas Como ya están bien cocidas También Está suavecita Pues bueno amigos Yo aquí voy a seguir comiendo Y disfrutando de mi caldo Es una delicia este caldo Como les vuelvo a repetir Si ustedes gustan Háganselo Van a ver que Queda bien bueno Y pues yo aquí me despido Y nos vemos en otra aventura amigos Saludos para todos